La palabra del Señor y lo invito a que busque el libro de Filemón ¿Cuántos sabían que hay un libro que se llama Filemón? No dije Filemiñón ¿Pensó en comida? No, Filemón Está antes de Hebreo, después de Tito Primera de Timoteo, segunda de Timoteo Tito, antes de Hebreo, es cortito Son veinticinco Veinticinco versículos Filemón ¿Cuántos habían oído Filemón? Amén, sí, ¿verdad? Si lo tiene, póngase en pie nuevamente, por favor Y después se puede sentar Vamos a leer del 1 al 3 Del 1 al 3, amén Leemos la palabra del Señor Pablo Prisionero de Jesucristo Y el hermano Timoteo Al amado Filemón Colaborador nuestro Y a la amada hermana Apia Y a Arquipo Nuestro compañero de milicia Y a la iglesia que está En tu casa Gracia y paz A vosotros De Dios nuestro Padre Y del Señor Señor Jesucristo Siéntese hermano Ya el pastor oró El Señor Añada bendición A su palabra Pienso que es una carta Que tal vez Usted Ni sabía que existía O tal vez había escuchado Acerca de la carta de Filemón La prédica de hoy se llama La carta A Filemón Dios me dé gracia hermano Y me ayude a poder desenvolver Este tema ¿Por qué vamos a hablar de Filemón? Porque fue una carta que En lo personal me llamó la atención Fue una de las últimas cartas Que nos enseñó Que nos enseñaron en las clases Que estamos recibiendo el día sábado Un sábado por mes Y me llamó la atención Es bien pequeña Y me puse a estudiarla Me puse a estudiarla Y déjeme decirle De que hay tanta información En esta pequeña carta De que yo me quedé impresionado Saber cómo era la esclavitud En ese tiempo Pero esta es una carta por Pablo Esta es una carta de la prisión Una carta que también es llamada Del cautiverio Tradicionalmente se cree Que fue escrita junto con Efesios, Colosenses Y Filipenses Su fecha de escritura Se considera entre el 60 y el 62 No quiero dar detalle De quién es Pablo Porque todos sabemos Quién es Pablo Mucho acá hemos hablado Acerca de la vida de Pablo Yo sé que a grandes rasgos Usted sabe quién fue Pablo Pero sí quiero hacer una intro De quién es Filemón Para empezar Y Filemón era un hombre Con muchos bienes Era un hombre que poseía Muchos bienes económicos Tierras Tenía casas Tenía una casa grande Quizás porque Él tenía esclavos para él Él había comprado esclavos Y entre esos esclavos Vamos acá a mencionar En esta carta Alguien que se llama Onésimo Y Onésimo Quiere decir útil Onésimo es un nombre Que para este tiempo Se usaba mucho Para los esclavos Porque quiere decir útil Entonces para ese tiempo Era muy común Escuchar Onésimo ¿Quién era Onésimo? Onésimo era una persona Que no era creyente Lo contrario de su amo Onésimo era el esclavo De Filemón ¿Qué fue lo que pasó? Para hacer una intro Onésimo robó a su amo Onésimo robó a su amo Y después se echó a huir ¿Para dónde? Para Roma La tradición dice Que él fue para Roma Se cree que él huyó Para irse a perder Entre la multitud de esclavos Que había en Roma Mire, leyendo yo Escudriñando Me doy cuenta De que en Roma La mayoría de gente No eran libres Eran esclavos Y eso es algo Que a nuestra mente Tal vez decimos ¿Por qué? ¿Qué pasó? La cosa es Que para este tiempo Los esclavos Eran considerados Como una herramienta Eran esclavos Que eran doctores Que eran contadores Ellos podían hacer Una profesión Pero ellos tenían Un amo ¿A quién servirle? Entonces Estaban leyendo El contexto histórico Hermano Y data que Muchas de las personas Libres Estaban cubiertos Por los esclavos O sea Con respecto Al trabajo A la labor Los esclavos Tenían acaparado La mayoría De trabajo El hecho De ser profesional Para ese tiempo No dejaba De él ser un esclavo Él era un esclavo Entonces Se cree que Onésimo Fue hacia ese lugar Para perderse Entre todos Los esclavos Él estaba Huyendo La verdad Es que la escritura No da mucho No da mucha Explicación Acerca de Onésimo Solo lo que vamos A leer en esta hora De que él robó Y que Dios hizo algo En la vida De él Lo cierto Lo cierto es Que Onésimo Cuando Pablo Llegó a predicarle A Filemón Él tenía que haber Estado ahí Él tenía que haber Escuchado la palabra De Dios Y a lo mejor Él no se convirtió En ese momento Pero cuando Él fue Huyendo Esto se llama La soberanía De Dios ¿Por qué? Porque fue Llegó Y Pablo Le predicó Y es aquí Donde nace Esta carta A Filemón Primero Lo que hemos leído El saludo Vamos a dividir Estos versículos Porque voy a tratar De cubrirlos todos Pero el primero Lo que hemos leído Del 1 al 3 El saludo De Pablo Del 4 al 7 La alabanza A Filemón Del 8 al 17 La petición De Pablo Del 18 Al 21 4 La garantía A Filemón Y por último Los saludos Muy bien En el primero En los primeros Capítulos Que nosotros Hemos leído Es la salutación De Pablo La que está haciendo Dice Pablo Prisionero De Jesucristo Se está dando A conocer O está dando A entender A Filemón Que es el mismo Pablo Y después Le dice Estoy acá Con Timoteo Bueno Y el hermano Timoteo Al amado Filemón Colaborador Nuestro Yo quiero que note La sutileza Con la que Pablo Empieza a hablar Desde el principio Desde el principio Mire lo que dice Al amado Filemón Colaborador Nuestro También a quien Y a la amada Hermana Apia Y a Arquipo Nuestro compañero De milicia Y a la iglesia Que está En tu casa Gracias y paz A vosotros De Dios Nuestro Padre Y del Señor Jesucristo En tres versículos Ha saludado A quien A la familia Completa Se cree que La hermana Apia Era la esposa De Filemón Y su hijo Era Arquipo Si usted Está buscando Nombre Considere Estos nombres ¿Me entiende? Ok Rápidamente Abuelo de pájaro Pablo Ha saludado A todo mundo Y a la iglesia También Pero vamos Al paso dos Al número dos A la alabanza Que hace Pablo A Filemón Mire lo que dice Pablo Perdón Doy gracias A mi Dios Haciendo siempre Memoria De ti En mis oraciones Porque oigo Del amor Y de la fe Que tienes Hacia el Señor Jesús Y para con Todos los santos Para que Para que la Participación De tu fe Sea eficaz En el conocimiento De todo el bien Que está En vosotros Por Cristo Jesús Pues tenemos Gran gozo Y consolación En tu amor Porque Por ti Oh hermano Han sido Confortados Los corazones De los santos Mire con que De sutileza Pablo Empieza Hablando Que está Diciendo Pablo Tiene una Petición A Filemón Pero Pablo Empieza Desde Desde el Principio Podemos decir A preparar El corazón De Filemón A preparar La mente De él Para cuando Él haga Esta Petición A Filemón Él no pueda Sentir fuerte Lo que va Sobre él Sino que puede Estar Preparado Para escuchar Lo que Pablo Le va a decir Primero Que es lo que Vemos acá Pablo Está haciendo Una acción De gracia Lo está Elogiando A él Doy gracias A Dios Haciendo Siempre Memoria De ti En mis Oraciones Filemón Filemón Siempre Que estoy Orando Me acuerdo De ti Cuando estoy En la presencia De Dios Yo oro Por ti Eso es lo que Pablo quiere decir Yo oro Porque el Señor Te siga usando Yo oro Porque Dios Te siga bendiciendo Y no solamente A ti Sino a toda Tu familia Yo oro Por ti Doy gracias Pero no solo Eso Cuando yo hago Memoria de ti Filemón También hago esto Porque yo oigo Del amor Que tú tienes Para con los santos Y cuando yo Oigo esto Mire para quien Pablo expresa Primero esto El amor Primero lo expresa Para Dios Primero lo expresa Para Dios Dice Porque oigo Del amor Y de la fe Que tienes Hacia quien Hacia el Señor Y para con todos Los santos Y después dice Pues tenemos Gran gozo Y consolación En tu amor Pero yo quiero Que veamos el 6 Primero Dice Para El 5 Porque oigo Del amor Y de la fe Que tienes Hacia el Señor Y aquí lo que me llama La atención Hermano Es como viene Todo por orden Porque Pablo Es una persona Que está sujeta A Dios Filemón Está sujeto A Dios Y de ahí Y de ahí Viene el orden Dice Doy gracias Puedo ver Cómo es tu amor Para con Dios Para con Jesús Primeramente Y porque él Tiene el amor Para con Jesús Dice que también Es transmitido Para los hermanos Y para que más Ora Pablo En el 6 Para que la participación De tu fe Sea eficaz En el conocimiento Para que tu Participación Sea eficaz En el conocimiento De todo el bien Que está En vosotros Por Cristo Jesús Cuando nosotros Leemos acá Hermano Esta palabra Participación Se refiere A la comunión A la coinonía Que hay Cuando están Ellos reunidos Y cuando dice A la eficacia Es al poder O sea Pablo ora Porque cuando Él tenga Esa comunión Pueda Haber ese Poder En fe Para poderlo Transmitir Al pueblo De Dios Por medio De que Por medio De lo que dice Al final Dice Por medio Por medio Del conocimiento De todo El bien Que está En vosotros Por quien Por Cristo Jesús O sea Pablo está diciendo Nosotros estamos Alegres Porque tú Tienes amor Para con el pueblo Pero es mejor Este amor Cuando se le agrega El conocimiento Que he dado Por medio De quien Por medio De Cristo Jesús Fíjese que Mire lo que dice El 7 Pues tenemos Gran gozo Y consolación En tu amor Porque por ti Oh Hermano Han sido Confortados Los corazones De los santos Cuando nosotros Hermanos Escuchamos el corazón Rápido Pensamos Que nuestros Pensamientos Están en ese lugar Y es así Lo hemos escuchado En la palabra De Dios Pero fíjese Que hay un dato Bien curioso Para los judíos Ellos pensaban De que En sus entrañas Es que estaban Los pensamientos Para ellos Y para nosotros El corazón Entonces Me llamaba Tanto la atención Hermano Este versículo Cuando yo lo estaba Escudriñando Porque dice Pues tenemos Gran gozo Y consolación En tu amor En lo que tú Tienes Para con ellos O sea Pablo le está diciendo ¿Sabes qué? Nosotros estamos Aquí en una prisión Porque prácticamente Los demás Estaban en prisión Con 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 Pablo Porque eran Colaboradores De él Pasaban en la prisión No literalmente Prisionero Tal vez como él Estaba Pero estaban Ahí colaborando Entonces Pablo está Haciendo Un elogio Y le está diciendo ¿Sabes qué? Cuando nosotros Nos damos cuenta De todas las bondades Que tú estás haciendo No solo Confortas El corazón De los hermanos Sino que el corazón De nosotros Acá Donde estamos También es Confortado Y eso Lo anima Para caminar Para seguir Predicando El evangelio Ahora ¿Qué es lo que Filemón Está confortando En Cada uno De ellos? Porque yo Dije Dí esta explicación Acerca de las Entrañas Porque Mire lo que dice Esta versión Nueva Biblia Viva Yo mismo Dice Pablo He hallado Gran gozo Y consuelo En tu amor Hermano Mío Porque los corazones De los que Pertenecen al pueblo Santo de Dios Han hallado Refrigerio En Tu bondad Dos Posturas Acá En este Versículo Una Que Filemón Era un hombre Que ya lo dije Al principio Que tenía Mucho dinero Y él Era el que A muchas personas Que estaban Necesitadas Económicamente Que estaban Necesitadas De un techo O que estaban Necesitadas De comida Él En su bondad Llenaba Los estómagos De ellos Y la otra Postura Es que También Por medio Del testimonio De él Él también Daba fe Y voto De que era Un cristiano Y también Podía Ayudar A los corazones Lo dice aquí Pues tenemos Gran gozo Y consolación En tu amor Porque por ti Oh hermano Han sido Confortados Los corazones De los santos El pueblo La iglesia Que estaba ahí En la La casa De él O sea Mire lo que dice Primera de Pedro 3 Primera de Juan 3 Está ahí adelantito Y no pierda El libro De Filemón Mire lo que dice Primera de Juan 3 7 y 18 Pero el que Tiene bienes De este mundo Y ve a su hermano Tener necesidad Y cierra contra él Su corazón Como Como mora El amor De Dios En él Hijitos míos No amemos De palabra Ni de lengua Sino de hechos Y en verdad ¿Qué es lo que Estaba haciendo Filemón 17 y 18 Gracias hermano Primera de Juan 17 y 18 ¿Qué es lo que Estaba haciendo Filemón Estaba alimentando En la casa De él A la iglesia No solamente Espiritualmente Sino que le estaba Dando también Comida Pablo Pablo está diciendo Sabes que Filemón Con tu amor Con tu generosidad Tú No solamente Confortas Los corazones De los hermanos Que están en Colosas También También los corazones De nosotros Al recibir Estas noticias De lo que Cristo está haciendo Por medio De tu vida También es de Gran gozo Para nosotros Y es lo que Pablo está Expresando Y tal vez Usted se puede Preguntar ¿Cómo es que Pablo sabe Tanto de Filemón Si quizás Hace años Que no lo ha visto Ahí tiene A Onésimo Onésimo El esclavo Y sabe Que Usted A lo mejor Puede Preguntarse Como yo Me preguntaba ¿Por qué Si Filemón Era un Esclavo Rico Digo Un amo Rico Y que tenía Amos ¿Por qué Tenía esclavo Perdón ¿Por qué Tuvo que Robarle Y huir Porque Que el esclavo A pesar De que Fuese Un profesional Tuviese En ese Tiempo Una buena Posesión Si él Se equivocaba ¿Sabe? De que el amo Tenía la autoridad Para golpearlo Ilimitadamente Y antes De 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 Filemón Ser cristiano No sabemos Cómo trataba A Onésimo Y acuérdese De que Él no era Cristiano Onésimo No era Cristiano Él quizás Todo el tiempo Tenía en su Corazón A lo mejor Si lo golpeaba Vamos a decir Antes de ser Cristiano Y ya lo trataba Mejor Y cuando Él se empezó A descuidar Quizás Le robó Y fue Cuando Él empezó A huir No sabemos Solamente Nos metemos A la película Y escudriñamos Lo que podemos Ver Que podría Pasar Pero lo cierto Es que En todo esto Quien está Obrando Es el Señor Jesús Es el Espíritu Santo Que está Obrando Pero Pablo Ha estado Preparando El terreno Hermano Para hablar A Filemón Porque él Tiene una petición Para él Y Vamos a la Parte dos Que es la Petición A Filemón En estos Versículos Vamos a ver Que Pablo No opta Por la Autoridad Apostólica Que Cristo Le ha dado A él Sino Que apela Al corazón De Filemón De una Manera Muy amorosa Y de una Manera Muy gentil Notemos Como empieza Pablo Hablando Ahí en el 8 Por lo cual Aunque tengo Mucha libertad En Cristo Para mandarte Lo que conviene Pablo No le dijo Como a Timoteo Que le dice Te encarezco Te mando Te ordeno Por la autoridad Que yo he recibido De Jesús Yo te ordeno Ahora De que Perdones A Filemón No, 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 no A Filemón Él le pudo haber Dicho quizás Este ¿Sabes qué? Tú te recuerdas Con la autoridad Que yo hablaba Tú te recuerdas Con la autoridad Que Dios me ha dado Para hablar Y que yo puedo Y que yo tengo El derecho Para decirte Lo que tú Tienes que hacer ¿Cómo es lo que Tú tienes que hacer? Como hermano De Onésimo Tú sabes Lo que tienes que hacer Mire lo que dice El versículo Por lo cual Aunque tengo Mucha libertad O sea Libertad en el Señor De llamarle la atención Y de decirle Y de recibir A Onésimo Pero Pablo No lo hace Así Pablo no lo hace De esta manera Quizá Pablo Podiese haber Mandado Esta Esta carta Y decir ¿Sabes qué Filemón? Yo no tengo Que decirte Lo que tienes Que hacer Porque tú Lo sabes Porque tú Eres un hijo De Dios Pero Pablo No lo hace Mire lo que dice El 9 Más bien Te ruego Más bien Te ruego Filemón Por amor Siendo como soy Pablo Ya anciano Y ahora Además prisionero De Jesucristo Yo leía Estas líneas Hermanos Yo decía Guau Pablo Pero Pablo El fariseo El hombre Que buscaba A los A los cristianos Para matarlo El hombre Que tenía Un carácter Fuerte Hasta donde Cualquiera Puede decir Pero este apóstol Pareciera que no es apóstol Porque Si comparamos Lo actual Con esto Que estamos leyendo Acá Yo diría Nada que ver Porque nosotros Anduvimos metidos Ahí Yo diría Nada que ver Hermano Más bien Te ruego Por amor Siendo Como soy Notemos Como Pablo Deja De lado La autoridad Y como resalta La humildad En Pablo En hacer En apelar De esta manera A Filemón Pablo No apela A la autoridad No apela A la personalidad De él Ni mucho menos A las virtudes Que él tiene Nada de eso Pablo Apela Al amor A la persona De él Como anciano A las cadenas Porque él Está preso En Jesús Yo estaba Leyendo Y yo Oraba También Y yo decía Señor Ayúdame Porque yo Necesito Mucha sabiduría Para poder hablar Porque cualquiera Porque cualquiera Pudiese estar Diciendo Esta es la petición Esta es la petición Que era Que era un hijo En la fe A Timoteo Los únicos dos Y Pablo Por medio de Pablo Se convirtió Mucha gente Pero esto Quiere decir De que Filemón Estaba Arraigado Había algo Especial En el corazón De Pablo Por Filemón Había algo Especial Y en esta ocasión También llama A Filemón Y escudriñando La escritura Y viendo El contexto Histórico De lo que Pablo Era antes Yo digo Pero Pablo Diciendo Estas palabras Si usted sabe Cómo llamaban A los gentiles ¿Verdad? La palabra De Dios Dice Perrillos Pero es porque Está un poquito Maquillada Pero a los gentiles Los judíos Le llamaban perros Y Pablo Está llamando A alguien Que en otro tiempo Le llamaban perro Mi hijo Y esto es algo Que solo Dios Lo puede hacer Esto es algo Que solo el Señor Jesús Lo puede hacer Mi hijo A quien engendré En mis prisiones Ahí estaba Pablo Preso Ahí llegó Ahí lo llevó El Señor Ahí lo llevó El Señor Para que recibiese La palabra De Dios El cual En otro tiempo Dice Te fue Inútil ¿Por qué Le fue inútil? Porque le robó Y se echó A huir ¿Usted cree que Filemón A pesar de que Era cristiano Estaba contento? No sabemos Si le habrá Robado dinero Saber qué cantidad De dinero Le habrá robado Estaba enojado Era una persona Inútil Para él Pero dice Pablo Ahora A ti Y a mí Nos es útil El cual Vuelvo A enviarte Tú pues Recíbelo Como a mí mismo Pablo Ha hecho la petición Y le está diciendo Recíbelo Yo sé Yo sé que no lo puede Recibir Quizás no lo quisiera Recibir Por todo lo que Te robó Y porque quizás Podrías hasta pensar De que es un esclavo Que no vale nada Pero mire Cuán grande Está abogando Pablo Que le dice Mira Recíbelo Como a mí mismo Recíbelo Como a mí mismo O sea Pablo está haciendo Hasta lo Hasta lo que Ya no puede Porque este hombre Sea reunido Nuevamente Con su amo Dice el 3 Y el 14 Yo quisiera Tenerlo Conmigo Para que En lugar tuyo Me sirviese En mis prisiones Por el evangelio Pero nada Quise hacer Sin tu Conocimiento Con sentimiento Es para que no se duerme Hermano Para tu favor Lo voy a leer nuevamente Yo quisiera Tenerle Conmigo Retenerle Conmigo Gracias Estoy viendo La otra frase Yo quisiera Retenerle Conmigo Para que En lugar tuyo Me sirviese En mis prisiones Por el evangelio Pero nada Quise hacer Sin tu consentimiento Para que tu favor No fuese Como de necesidad Si no Voluntariamente En pocas palabras Pablo Está diciendo Onésimo Me sirve Mucho Aquí En este lugar Donde yo estoy En la prisión Pero Pablo Quería que Onésimo Quería que Ministrara Con él Al lado Suyo Pero usted Sabe De que Para este Tiempo Existían Autoridades Que se Hacían Llamar Los Casa Esclavos Los que Cazaban A los Esclavos Pablo Sabía De que La vida De Onésimo Estaba En peligro En Roma A lo mejor No se Sabía De que Él era Un Esclavo Pero si Se daban Cuenta De que Él era Un Esclavo Y que Andaba Huyendo Por lo Que Había Hecho Se Podía Meter A Problemas Y Por eso Dice ¿Sabes Qué? Te lo Mando Mejor Te lo Mando A ti Yo quisiera Tenerlo Aquí Pero No lo Voy a Hacer ¿Por qué? Porque Aquí hay Algo Grande Hermano Si no Es Con Tu Consentimiento Yo digo Wow Pablo Está Diciendo Estas Palabras Si no Es Con Tu Consentimiento Es Que Si Hoy Alguien Está En Prisión Hay Prisioneros Que Les Permiten Hasta Tener Un Teléfono Pablo Si Hubiese Tenido Un Teléfono Quizá Le Manda Una Llamada Un Texto O Una Videollamada Y Le Dice Mira Aquí Está Onésimo Te Acuerdas De Él Era Tu Esclavo Aquí Está Conmigo Y Quizás No Hubiese Tenido Que Escribir Esto Mira Él ¿Sabes Qué? Me Está Sirviendo Aquí Mucho Como Tú Me Servías A Mí Él Me Está Sirviendo ¿Será Que Se Puede Quedar Aquí Conmigo Si Ve Pero En Ese Tiempo Hermano Mandaban Cartas Y Se Iban Perdón Esas Cartas Si Alguien Iba Para Ese Pueblo Si No Hasta Que Saliese Alguien En Un Caballo Para Allá Tenían Que Mandar Esa Carta De Lo Contrario No Se Iba Porque Es Que No Era Como Hoy En Día Entonces Pablo Dice Yo Quisiera Retenerle Conmigo Para Que En Lugar Tuyo Me Sirva En La Prisión Porque Por El Evangelio O sea Pablo No Está Diciendo Por 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 La Necesidad Que Yo Tengo No Por Lo Que Por Lo Que Por Lo Que Él Hace En El Evangelio Por Lo Que Él Hace Para El Señor Jesús Pero Nada Quise Hacer Sin Tu Consentimiento Para Que Tu Favor No Fue Como De Necedad Si No Voluntariamente O sea Pablo Está Diciendo Sabes Que Yo Te Lo Mando Nuevamente Pero Si Es De Tu Voluntad Vuélvemelo Mandar Para Que Me Sirva Acá Y Entonces Ya Va A ser Por Tu Consentimiento Mire Lo Que Dice El 17 Digo El 15 16 17 Porque Quizá Para Esto Se Apartó De Ti Por Algún Tiempo Para Que Le Recibieses Para Siempre No Ya Como Esclavo Sino Más Que Esclavo Como Hermano Amado Mayormente Para Ti Mayormente Para Mí Pero Cuanto Más Para Ti Tanto En La Carne Como En El Señor Así Así Si Me Tienes Por Compañero Recibele Como A Mí Mismo Nuevamente Pablo Está Haciendo La Referencia Pero Cuál Es Lo Que Vamos A Escudriñar Aquí Porque Quizá Para Esto Se Apartó Algún Tiempo Mire Lo Que Está Haciendo Pablo Pablo No Le Está Diciendo El Onésimo Está Aquí ¿Sabes Por Qué Te Acuerdas Aquella Vez Que Te Robó Y Se Echó A Huir Ya Me Contó Cómo Te Robó Y Todo Eso No Pablo Está Apagando El Fuego Mire Como Dice Porque Quizá Para Esto Se Apartó De Ti Por Algún Tiempo Pablo Que Era Lo Que Sabía Pablo Que Era Dios Obrando A Través De Ese Robo O O Sea A Través De Lo Que Él Estaba Haciendo Era Dios Que Lo Estaba Llevando Onésimo Quizás Estaba Pensando Si Yo Le Robo Tanto De Dinero Yo Puedo Obtener Mi Libertad Me Voy Para Roma Y Yo Voy A Hacer Lo Que Yo Quiera No Ese Era Dios El Que Estaba Obrando Ahí Para Que Viniese Y Después De Ser Un Esclavo Después De Que Haber Cambiado De Una Manera Grande Extraordinariamente Grande Para Que Pablo Lo Pudiese Acoger Tenerlo Con Él Y Decir Tú Me Vas A Servir Para Que Estés A Mi Lado Eso Era Algo Grande Hermano Eso Era Algo Grande Pero Dice Pablo ¿Sabes Qué? Yo Ya No Te Lo Mando Como Esclavo Ya No Quiero Que Lo Recibas Como Esclavo Sino Como Hermano Amado Mayormente Para Mí Porque Pablo Tenía El Testimonio Presente De Lo Que Onésimo Había Sido Antes Y Lo Que Onésimo Era Después Pero Cuanto Más Para Ti Dice Tanto En La Carne Como En El Señor O O O Sabe Que Yo Te Lo Estoy Mandando Filemón Y Va Como Esclavo Nuevamente Para Ti Y Sabes Que En La Carne Te Va A Servir Te Va A Servir Para Trabajar En El Campo Te Va A Servir Para Lo Que Tú Lo Quieras Poner Pero Sabes Que Filemón También Para Que Trabaje Contigo En La Iglesia En La Iglesia Que Está En Casa Para Eso También Te Va Servir En La Carne Y Como En El Señor Así Que Si Me Tienes Por Compañero Recibele Tocando El Corazón De Filemón Para Que Recibiese A Onésimo Yo Pienso Que Si Hermano Dios Estaba Haciendo La Obra Yo Admiro La Sabiduría Con La Que Pablo Está Hablando Con La Manera En Que En Que El Preparó El Corazón Y Después Tocar Quizás Una Herida Que Estaba Ahí Por Un Largo Tiempo Pero Que El Estaba El Espíritu Santo El El Es Un Hijo De Dios Así Como Tú Mire Pablo Está Hablando Tan Sutilmente Hermano Porque Quizás Para Esto Lo Apartó Dice Para Que Para Que Hoy Ya No Vaya Como Esclavo Sino Que Vaya Como Un Hermano Tuyo Y Para Terminar La Garantía A Filemón La Garantía Que Da Pablo Y Yo No Sé Si Para Usted Va A Ser Poca Pero Yo Creo Que Es Bastante Mire Lo Que Dice 18 19 Y 20 Y Si En Algo Te Dañó Será Que Onésimo Dañó A Filemón Si Y Pablo Dice Si En Algo Te Dañó O Te Debe Será Que Le Debe Pablo No Se Está Haciendo De La Vista Gorda Lo Que Pasa Que Pablo Por Detrás De Estas Palabritas Le Va Dar El Aguijón Le Va Dar Lo Lo Bueno Que Viene Aquí Y Si En Algo Te Dañó O Te Debe Filemón Ponlo A Mi Cuenta Oiga Lo Que Dice Pablo Pablo Prisionero Y Diciendo Ponlo A Mi Cuenta Filemón ¿Cuánto Te Robó? 50 Mil Dólares Será Que Pablo Tenía Ese Dinero Para Pagarle A Filemón No Si Pablo Dice Que A Vezes Con Mía Y A Vezes No Entonces De Dónde Pero Mire La Afirmación Que Hace Pablo Dice Yo Pablo Lo Escribo De Mi Mano O Sea Aquí No Es Cualquier Pablito Que Anda Por Allá Diciendo Cosas No Soy Yo Pablo Yo Lo Escribo De Mi Mano Yo Lo Pagaré Y Aquí Viene Por No Decirte Que Tú Aún Por No Decirte Que Aún Tú Mismo Te Me Debes También Si Hermano Si Hermano Dice Tenga Yo Algún Provecho De Ti En El Señor Conforta Mi Corazón En El Señor Te He Escrito Confiando En Tu Obediencia Sabiendo Que Harás Aún Más De Lo Que Te Digo Será Que Filemón Le Debía A Pablo Hermanos Si Nosotros Comparamos O sea Pablo Le está Mandando Una Una Directa Pero Indirecta Sabes Que Tú Te Recuerdas Que Tú Eras Un Amo Rico Amargado Que Golpeabas A Medio Mundo Que Cuando Enojabas Cuando Te Enojabas Empezabas A Golpear A Los Criados Empezabas A Golpear Quien Se Te Cruzara Dios Me Usó A Mí Para Que Yo Trajera La Palabra A Ti Y Ahora Tú Eres Un Nombre Nuevo Y No Solamente Eso Sabes Que Tú Eres Un Hijo De Dios Y Ha Recibido La Herencia Eterna De La Salvación Págame Eso Filemón Nunca Era Al Contrario Le Debía Ahora Imagínese Usted Entrando Filemón A La Puerta Con Esta Con Esta Carta Y Iba Alguien Más Con Él Que Hasta Ahorita Se Me Escapó El Nombre Se Me Escapó Si Alguien Se Acuerda Está En Colosense Si Alguien Se Acuerda Me Dice Porque Onésimo Fue Mandado Con Alguien Más Con Un Colaborador Que Estaba Ahí Con Un Colaborador Que Estaba Ahí Ahora Imagínese Entrando Con Esta Carta ¿Cuál Era El Rostro De Filemón Para Onésimo Era De Enojarse Pero Yo Pienso Que El Que Iba Mandado Le Dijo Espérate Espérate Mira Mira Lo Que Traemos Acá Lee Esta Carta Y Quizás Estaba Hecho Un León Filemón Enojado Pero Cuando Fue Leyendo Esta Carta Se Le Fue Bajando Ese Enojo Poco A Poco Personas Llorando ¿Por qué? Porque Onésimo Le tuvo Que Haber Pedido Perdón Llorando Le tuvo Que Haber Dicho Perdóname Amo Tiquico Sí Era Él Gracias Tiquico Tiquico Gracias Cuando Entró Con Él Yo Pienso De Que Lo Quería Matar Lo Quería Estrangular Pero Yo Creo Que Terminaron Llorando En La Presencia Del Señor Pidiéndose Perdón Los Dos Porque Quizá En Otro Tiempo Filemón Quizás Lo Pudo Haber Golpeado Lo Pudo Haber Maltratado Pero Esto Es Lo Grande Que Hace El Señor Hermano En La Vida De Cada Uno De Nosotros Te He Escrito Confiando En Todo Confiando En Tu Obediencia Sabiendo Que Harás Aún Más De Lo Que Te Digo ¿Será Que Habrá Hecho Más Onésimo Sí Hermano Y Para Concluir Hermano Usted Podrá Decir Y Eso Para Mí ¿Qué? La Historia Que Hemos Leído A Lo Que Yo Quiero Llevarlo Ahora Es Que Como Onésimo Nosotros Andábamos En Este Mundo Perdido Y Mire Cómo Es El Amor De Dios Porque Yo He Venido A Conocer Personas Acá Que Nunca En Mi Vida Yo Pensé Conocer Y Quizá Pablo Pudo Haber Dicho Pero Qué Tan Pequeño Es Este Mundo Vengo A Encontrar A Este Esclavo Acá Y Lo Mismo Puede Decir Usted Cuando Encuentra Un Amigo Suyo En La Fe De Dios Nunca Pensé Tú El Rebelde Sabe De Que Aquí En Un Estado En Carolina Hay Un Compañero Que Estudiamos Juntos Desde Cuando Estábamos Pequeños Y Yo Me Doy Cuenta De Que Es Pastor Y Yo Lo Primero Que Dije Fue Tú Evangelio Pastor Si Ese Muchacho Era Una Pinta De Lo Peor Mal Criado Hermano Sucio De La Cabeza Hermano Era Es Que Lo Era Y Dios Lo Cambió Y Me Lo Encontré Acá Onésimo Éramos Cada Uno De Nosotros Hermanos Perdidos En El Pecado Y Que Era Lo Que Nosotros Habíamos Robado A Dios Nosotros Habíamos Robado Mucho A Dios Estábamos Haciendo Cosas Malas Con La Identidad De Dios Con Lo Que Dios Nos Había Mandado Hacer No Nos Olvidemos Hermano Que Nosotros Somos Esclavos De Mire Que La Esclavitud Para Ese Tiempo Yo Estaba Impresionado Con Lo Que El Profesor Nos Decía La 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 Iglesia No Viene A Erradicar A Erradicar La Esclavitud En Ese Tiempo Nunca Está Hablando Mal De La Esclavitud Sino Que Pablo Dice Los Esclavos Sujétense Hagan Más De Lo Que Tienen Que Hacer Para Sus Amos O O sea Nosotros Somos Esclavos De Dios Y Nosotros Debemos De Hacer Aún Más De Lo Que Se Nos Manda Para Nuestro Dios No Nos Olvidemos Hermano No Nos Olvidemos De Que Somos Hijo De Dios Pidámosle A Dios Hermano Que Nos De Sabiduría Para Hablar Y Para Podernos Guiar Siempre En Este Mundo ¿Sabe Por qué? Porque La Necesitamos La Necesitamos Yo espero De que A través De la Vida De Filemón Y Onésimo El Señor Nos Haya Revelado Algo Y Que En El Momento Hermano Que Nosotros Tengamos Problemas Acudamos Al Señor Jesús Amén Dios Me Lo Bendiga Amén